Jóvenes de hoy, presenta Balintes Obra original de Miguel Alejandro Bravo Con la asesoría de Lidice Balmero Ríos Y la dirección de Marlene Güella Sé valiente que yo estoy aquí Balintes El que está tocando la guitarra es Daciel ¿Quién? ¿Qué Daciel es ese, Mike? Un amigo mío, cantante de Edaz and Espíritu Oye, vengo ahora, voy a ir a saludarlo ¡Daciel! ¡Daciel Pich! Pura farándula El tipo uno es una pila de gente, sí, sí ¡Oye, loca! Ten cuidado con la botellita misma Que me vas a dar un golpe ¡Ay, lo siento, Pipo! ¡Ay, qué bonito tú eres! ¡Empátate conmigo! ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Cuánto tú me ha hecho? ¡Ah, pensé yo misma! Sabía que ustedes son fiñes Oye, socio, somos fiñes por edad Pero por talento Son unos locos la vida ¡Ay, loco la vida! ¡Qué clase de hablar tiene este! ¿Qué es eso hacer? ¿Ustedes más de 15 años no tienen? ¡No! Tenemos 15 años, ¿viste? ¡Clau! Somos cacerdeños Venimos a Trinidad a vacilar un rato ¿Tú sabes que yo estoy buscando Un amiguito así como tú? ¿Ah, sí? Con esa carita linda Alto Con pinta ¡Y está rebatadita! Cuidado no se tecapa Que Trinidad es grande Y se pierde en la cubita Yo la controlo Yo sé cuál es la baja de ella Date un trago, socio Es añejo 7 años ¡Duro! No, duro no va a ser ¡Durísimo! ¡Vamos a dar un mundo de historia! ¡Chapa acá! ¡Ah, qué rico! ¡Qué riquera! A pico de botella De aquí nos vamos Para el patio becker O para la playa O para un hostal Para donde sea Que no haya tanta calor No, hoy jugaba El Juventus con el Madrid Ojalá que pierde el Madrid A ver si se pierdan un rato Los asados Ay, el madrino Que ahí está Cristiano A Ceres Yo sé Donde están poniendo el juego Vamos para allá ¿Meterle a Ceres? ¿Qué estamos esperando? Ay, sí Pero en un lugar que hay aire Que el sol este me tiene fundida Jesús, nunca imaginé Que tendrías esposa Nadie me lo dijo tampoco Te veía siempre con tu hija Pero a ella Ni en foto Últimamente ando poco con ella Estoy pasando por un momento Que no se lo deseo a nadie Alejandra Tú sabes lo que es dormir Con una persona Por la cual no sientes nada Pero ¿Cómo después de 10 años De matrimonio Vas a decir que no sientes nada Por tu esposa? A ver Sí, sí siento Yo veo a Dayami como una amiga Como la madre de mi hija Pero nada más ¿Todavía te atraes físicamente? Para nadale Mira Dayami y yo Prácticamente Desde hace 6 meses Ni hacemos el amor Eso no importa Jesús ¿Cómo que no? El sexo es imprescindible En una relación Si no funciona Difícilmente funcionará Lo demás Yo no lo veo así Por ejemplo Yo tengo 17 años Y nunca me he acostado Con un hombre Y he tenido novios Pero soy así En la cama Hago otras cosas Vaya Me causa tu forma de hablar Esa Alejandra Tan Desprejuiciada No la conocía Las apariencias engañan Jesús Como dice el refrán ¿Tú sabes de lo que me estoy acordando? ¿De qué? De los coquitos Ese día me pusiste nerviosa ¿Sabes? Claro que lo sé Si te pusiste todo acolorada ¿Por tu culpa? Pero si yo no hice nada Solo fui a pagarte los coquitos Que te ibas a comer ¿Que me iba? Por tu culpa Ni los pude probar Un día de estos Yo te voy a hacer unos coquitos Yo mismo Ni que supieras cocinar Tú viniste a bailar A la casa del trompo Yo soy un experto en la cocina Ale Pero no en dulces Prueba muy veraz No te voy a probar No eres un coquito caramelado Por ti Alejandra Yo tumbo el coco Le saco la cáscara Le echo el azúcar Lo cocino Y me lo echo encima Todos los días El coquito ambulante Te dicen a ti Bueno Con los de coquito tengo ¿No? Si Me encanta tu piel Y tu tamaño ¿Te gustan los hombres Altos y mulatos? Vaya ¿Te gusto yo? No Es un decir Es para halagarte Es romántica Me ha salido la muchachita Las apariencias engañan Dulcito de coco Amor Tú eres mi dulce Dulcito de coco ¿Qué foto show? Mima ni una ruga Ni una pata de gallina Ni una cana Todo foto portada Y yo no sé Ni para qué abro la boca Si al final Donde manda capitán No manda soldado Ay Se hace lo que es Mi Matías Pérez Claro Claro querida Soy yo el que pagaría Una boda Se cae de la mata Tú eres el hombre ¿No? No te preocupes Margarita Siempre que esté yo Nunca faltará dinero Bueno señores Me imagino que me pongan De madrina ¿No? Mijita Como te encanta El protagonismo No te hagas la artista Lizandra Es nuestra amiga Por supuesto Que debe ser La madrina de la boda En caso De que nos cacemos Claro Ay pero Es que Todavía no estás seguro De mi amor por ti Ah muy seguro Margarita Pero el matrimonio Es un paso Que hay que pensar Muy detalladamente Para no correr riesgo Después No Matías Relájese Todo llegará en su momento Ahora ustedes son jóvenes Disfruten Pasen Conozcan Y ya más adelante Le meten mano Al casamiento Ay sí 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 Matías Hagamos eso Ahora A pasarla rico ¿Eh? Tú conmigo Y yo contigo Vamos para la casa Anda Mira que te tengo Un regalito Esto se pone bueno Se pone bueno el ambiente Nos vemos luego Lizandra ¿Eh? Bueno chao Disfruten que la vida es corta Y nos partimos Así mira En dos Mira que este mundo es chiquito Dasiel Tú aquí en Trinidad Michael Las vacaciones hay que aprovecharlas Y esta ciudad Es musa para nosotros los artistas Tú sabes Ay Dasiel Como me gusta tu guitarra ¿Sabes tocar? No niño Yo no soy artista Lo mío son las relaciones públicas Ah Eres de las que consigue todo con la boca Tampoco así No tengo la culpa Las puertas se me abren solas Buena actitud Músico Cuando desees Légate hasta la boca Para que me visites Encantado Carmen ¿Quién sabe? Y nos encontremos un día De estos por la playa Tengo ganas de ir a ese pueblo Lleno de historias No me digas que contraste Jevita y hacer No Es que una vez fui Y pa' qué contarte Cuenta, cuenta Somos adictos al conocimiento Mejor otro día Nah No puedo creer Lo que mis ojos están viendo ¿Qué es María Elena? ¿Qué hace Dayan Montándose en una máquina Con los malambientosos eso? Eh Ay Dios mío ¿Y para dónde van? Es una cosa Que a mí no me parece Ahora vengo Dayan Bájate ¿Y bájate de qué Mari Mari ¿Qué estás inventando? Arriba monta Que te queda Nos vamos ¿Qué? Yo no voy con esa gente Ni de aquí a la esquina Oye que cosa es Ay no Dayan Bájate ahora mismo De esa máquina Estás crey No me esperes Que me demoro ¿Cómo? Sí Mira Dayan Tú me tienes bastante ostinaya No man Si no te bajas Ahora mismo De esa máquina No vires Pa' casa De mi abuela Actuaron como Niurka Arianna Reyes Yadiel Yandy Ramírez Alejandra Suyen Urquiza Jesús Antonio Barrera Lisandra Gladys María Pina Pelua Joandra Isabel Rodríguez Matías Manolo Ramos Carmen Carmen Marlene Cuellar En sustitución De Misleny Sánchez Músico Dasiel Pich Diseño Sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos De estudio Josdai García Narrándoles Miguel Alejandro Bravo Quien les invita A escuchar El próximo capítulo De Balintes Sáenz Bien Cuándo Me voy Sabes Cuando No me Ace Por Sientes Cuando No me